¡Hola! ¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos de vuelta una vez más a mi canal de Beauty Geek Mi nombre es Jenny para los que no me conozcan y si me escuchan con la voz media o whatever Es que me acabo de levantar y estoy a punto de salir así que es como que grabo ahora o no grabo nunca Porque voy a estar enlangueando prácticamente todo el día con mi hermana Pero anyways, hoy les voy a compartir el update del YT Fit rapidito para brincar a lo que es el tema de la comida Simplemente les voy a dejar saber que esta semana perdí dos libras y media así que vamos bien Estuve haciendo ejercicio, empecé a incorporar los ejercicios de Turbo Fire así que es súper chévere No estuve todos los días haciendo dobles, estuve entre el gym o Turbo Fire Así que esta semana espero como que poder añadir un poquito más Pero simplemente el trabajo ha estado demasiado mucho trabajo Estoy con mucho estrés y con mucha carga de trabajo Pero nada, eso no es culpa de ustedes así que estoy entre esas Pero quería compartirles ese update Ahora les voy a contar un poquito más acerca de lo que es mi comida Lo que he estado comiendo y cuál es mi plan de ejecución en cuanto a la comida Y eso lo grabé otro día así que ya van a ver, me voy a ver con maquillaje y todas esas cosas Ok, lo quiero, sigan mirando Así que como saben les grabé esta parte otro día de lo que es domingo para poder incorporarlo con lo que es el update del YT Fit Yo quiero hablarles un poquito acerca del menú o las cosas que yo estoy comiendo durante el YT Fit Una de las cosas que a mí en lo personalmente me ayuda es la aplicación de MyFitnessPal Se las había comentado anteriormente pero se las vuelvo a compartir Definitivamente esto es lo que me ayuda a keep track de lo que estoy comiendo Muchos de ustedes me han preguntado que estoy haciendo aparte de ejercicio Y para poder entonces ir rebajando Miren yo no tengo ninguna fórmula mágica Y les recuerdo primero que nada antes de seguir Yo no soy nutricionista, yo no soy una experta en el tema Yo simplemente les voy a compartir lo que yo personalmente estoy haciendo Y lo que me está funcionando a mí hasta el momento No he ido a ninguna nutricionista, no he ido a ningún profesional Así que esto simplemente es mi experiencia Las cosas que yo le he ido, las cosas que yo he aplicado a mí misma Y que me han funcionado como tal So, una de las cosas que yo decidí hacer Como les había comentado antes Yo no creo en la palabra dieta No me gusta el decir como que No, es que estoy a dieta Ay no, no puedo comer esto, lo otro Porque estoy a dieta, bla, bla, bla Mira, honestamente Yo siento que es mejor simplemente modificar O abstenerse de ciertas cosas Para poder ir mejorando O hacer mejoría en tu estilo de vida Realmente lo que yo estoy haciendo Es que estoy contando calorías Y una de las cosas que me ayuda a mantener track de esas calorías Es esta aplicación So, de desayuno yo escribo Y yo voy anotando Qué es lo que yo estoy comiendo de desayuno Voy a tratar de insertarles un clip Para que ustedes lo puedan ver Pero por ejemplo El desayuno de normal De usualmente Yo desayuno revueltillo de huevo O me hago unos huevos hervidos So, por ejemplo En el huevo revueltillo que me hice por la mañana Me hice un huevo completo Y puse una clara de huevo Así que uno completo Una clara de huevo Así que yo le anoto aquí Ok, un huevo completo Una clara de huevo Esto tiene 70 calorías Esto tiene 17 calorías Eché esta cantidad de pimiento Esta cantidad de seta Esta cantidad de queso Esta cantidad de jamón Esta cantidad de galletas por soda Y yo voy anotando Y me voy dando cuenta Ok, ¿cuántas calorías tengo entonces en el desayuno? Pues mira, tengo a lo mejor Unas 300 calorías Unas 258 calorías Siempre trato de desayuno por lo menos Integrar Yo a mí me encanta comer huevo Por eso es que casi siempre mi desayuno Es o huevo revueltillo O huevo hervido Cuando tengo más tiempo Me hago un huevo revueltillo Y casi siempre me lo como Con unas galletitas por soda Y por si no lo sabían Las galletas por soda Usualmente tiene Cuatro galletas largas Pero el servicio O el serving size Realmente son dos de esas Que son cada cuadrito Cuenta por una galleta Así que son cuatro galletitas Pero realmente son Dos de las largas Así que ojo con eso Me como solamente esas dos Me como el revueltillo Y luego casi siempre Trato de integrar Algún tipo de fruta Este, cualquier fruta Que tenga en la casa Ya sea piña Ya sea cherries Ya sea fresa Uvas Lo que sea que tenga Este, pongo una porción Pequeña de frutas Como tal para integrarlo Tener un desayuno Como que dice completo Casi siempre Mis desayunos Se mantienen En menos de 300 calorías 300 algo Como mucho Como tal Entonces siempre Añado un snack Les pueden preguntar A mis compañeros de trabajo Yo me pongo Una alarma En el celular Para recordarme Cuando es que tengo Que comer el snack Porque si no Me envuelvo trabajando Y se me olvida por completo Por lo general Los snacks Que yo como Son O una combinación De fruta Te voy a insertar Una foto De algunas De mis snacks También he utilizado Unos snacks Que yo compro Que son Con queso Y traen nueces También juntos Trato de que Mis snacks No pasen De los 100 O de las 100 calorías Pero por ejemplo Esos snacks Que compro Son de 180 calorías Así que a veces Me como eso A veces me como Un string cheese O un queso Que son de palito Las frutas Como tal Cuando como frutas Siempre son menos De 100 calorías Entre las frutas Que mezclo A veces Si no tengo mucha hambre Pues por ejemplo Me llevo un bowl Que tiene una combinación De cherries Y una combinación De fresas Me como las fresas Primero Y después Entonces más a la tarde Me como las cherries Como que trato de ahí Balancearlo O variarlo Dependiendo de que tanto Tenga hambre En ese momento O no Quizás no tenga mucha hambre Pero la razón Que me obligo A comer algo Es para ir trabajando Con lo que es el metabolismo Y crear esa consistencia De desayuno Snacks Almuerzo Snack Y cena A veces por mi trabajo Termino haciendo Desayuno Snack Almuerzo Snack Snack Y luego cena Porque simplemente Llego bien tarde A veces del trabajo Y a lo que yo cocino Y hago lo que sea Pues se me hace Un poquito más tarde Así que trato de comerme Aunque sea un snack Entre medio Para que cuando llegue la cena No quiera comerme Toda la nevera Así que esa es una de las cosas Que hago Si yo trato de mantener Mis comidas más fuertes O las calorías Que más consumo Entre el desayuno Y el almuerzo Y trato de que mi cena No sea tan alta En calorías Porque es cuando Me voy a estar acostando Y como estoy comiendo Tarde Pues trato de no comer Demasiado De muy fuerte De noche Si por ejemplo Con mi cocina O yo cocino algo Lo que hago es que Guardo de esa comida Para el próximo día Comérmela de almuerzo Y me trato de comer Algo bien light Que por lo general De cena como tal De cena casi siempre Últimamente me he estado Haciendo como que Unos burritos De pollo Y hago un pollo Que les tengo Esa receta coming soon Básicamente Yo hago una mezcla Y del pollo Que es enlatado Es tremendo Resuelve Ese pollo enlatado Con pimiento Zeta Los ingredientes Que ustedes quieran hacer Lo cocino Lo meto todo en un pollo Y después en una plantilla Simplemente pongo Más o menos Como 3 onzas de pollo Y pues de ahí Tengo las calorías Y realmente La plantilla Es como que Lo más que tiene calorías En esa comida Tiene creo que 180 calorías Versus el pollo Creo que son 90 calorías Algo así Estamos hablando De que por menos De 300 calorías Pues me comí mi cena Y estoy abastecida Me siento bien Tengo energía Así que podemos Seguir hacia adelante De almuerzo Que siempre varía Si me llevo almuerzo Pues usualmente O algo que cocine Puede ser pasta Puede ser arroz Puede ser un sandwich Puede ser un wrap Puede ser tantas cosas Dependiendo de Que es lo que haya cocinado No me encanta cocinar Todo el tiempo Pero de vez en cuando Pues hay que hacerlo Si no llevo comida Que siempre termino O en Wendy's Y una de las cosas Para que ustedes vean Que solamente Contando calorías Por ejemplo En una ocasión De almuerzo Tengo un Wendy's Cerca del trabajo Lo que hice fue Que pedí A mi me encanta El pollo El sandwich de pollo De Wendy's El que es spicy Y ese es frito Lo que hago Es que lo pido A lo mejor en combo Y lo pido Con una Caesarside salad Y por lo menos Lo que yo he hecho Es que pico el sandwich Por la mitad Me como la mitad Con la ensalada De almuerzo Y luego me como La otra mitad Con otra ensalada De cena Y ahí tengo entonces Mi almuerzo Y cena Combinado Y por las calorías Como lo estoy dividiendo Pues definitivamente No es demasiada Muchas calorías Así que son cositas Para que ustedes vean Que no es que me estoy Conviviendo De comer De todo He comido Popa frita He comido Soundcheck Que son fritos He comido De todo realmente Lo que pasa es que Tienes que ver Como modificas Entonces Las calorías Que estás consumiendo La idea En todo esto Es que tú tienes Que consumir Menos calorías De lo que tú Estás gastando O sea Yo tengo que asegurarme Que no esté comiendo Tantas calorías Que no esté utilizando O que mi cuerpo No esté utilizando Porque si mi cuerpo No está gastando Esas calorías Que realmente es la energía Lo que nosotros estamos Está haciendo Nuestra actividad física Y todo eso Pues entonces No pierdes peso Así que Menos calorías Más piel espeso Pero Jenny Está pasando hambre Para nada Ustedes van a ver Que cuando ustedes van Más o menos Cuando ustedes van Calculando Cada porción Calculando Cuántas calorías Están consumiendo Realmente Ustedes No pasan hambre Por lo menos Yo no paso hambre Algo que Tienen que empezar A intercambiar Y por lo menos Yo a mí me gusta comer Como tal Me gusta la comida Como a mí me gusta comer Yo sé que yo no quiero Gastar mis calorías En cosas vacías Yo no quiero Tener calorías vacías ¿A qué me refiero con eso? En vez de tomar jugo Que un vaso De 8 onzas de jugo A lo mejor tiene Como 200 calorías Eso solo Y sé que no me voy a sentir Abastecido Que no me va a llenar Porque realmente No es comida Pues yo no tomo jugo Lo que hago es que Elimino el jugo Si tengo como que Ese antojo bien brutal De tomarme un poquito de jugo Pues mira Una cantidad Mucho más pequeña Y me lo saco del sistema Y ya Prefiero tomar agua La ventaja que yo tengo Es que a mí siempre Me ha encantado beber agua Siempre bebía agua Con todo Así que no se me hace difícil Beber agua Con las cosas Que estoy tomando Con las cosas Que estoy comiendo Mejor dicho Así que por lo menos Eso me ayuda Y lo pienso mucho Si yo digo Ok Esto ¿Cuántas calorías tiene? Eso me va a abastecer Eso me va a llenar No Pues déjame ver Porque otra cosa Lo puedo cambiar Por ejemplo ¿Por qué no me gusta Comer pizza A lo mejor Afuera en la calle Y pedir entonces Una Un pedazo de pizza Como tal Porque Si yo pido Un pedazo de pizza Afuera Me tengo que comer Un slice A lo mejor Un slice No me va a llenar Me voy a sentir Con hambre Así que si yo la hago En casa Puedo comerme Una pizzita personal Como quien dice Completa Porque yo estoy entonces Modificando Las calorías Que están entrando En esa pizza personal Así que eso es lo que Tienen que ver Simplemente como que Intercambiar Ciertas cosas Dejar calorías Vacías Fuera Y sustituirlas Por calorías De cosas que te van a llenar Que te van a abastecer De nuevo No significa que no puedes comer rico Que no puedes comer saludable Que no puedes comer cosas Que te gusten Simplemente tienes que modificar Que es lo que estás comiendo Y la cantidad De lo que estás comiendo Obviamente Si ese día Hiciste un poquito más de shit Y dijiste Mira me quiero comer Esas papitas fritas O me quiero comer X o Y cosas Pues mira Asegúrate que ese día Tengas un poquito más De actividad física Ya sea que hagas ejercicio Ya sea que vayas a caminar En vez de coger El ascensor ese día Coger la escalera En vez de estacionarte Más cerca del mall Estacionarte más lejos Para obligarte entonces A caminar Son decisiones pequeñas Que tú puedes ir tomando Para ir mejorando tu calidad En cuanto a lo que comes En cuanto a lo que haces So sé que le estuve poniendo Ejemplos de lo que he estado comiendo De las cosas que he estado consumiendo Espero que esto le aclare La duda Las preguntas que ustedes Estaban teniendo Acerca de Por lo menos Lo que yo estoy comiendo O cual es mi menú Tradicional O lo que yo solamente como De desayuno Almuerzo y comida Desayuno Siempre es prácticamente igual Almuerzo y comida Pues todo depende De que es lo que esté cocinando Lo que sea Definitivamente Síganme por Snapchat Trato de siempre Compartirles ahí Lo que estoy comiendo Para que ustedes tengan Una mejor idea Este me pueden conseguir Como Beauty Geek JC Así que definitivamente Les dejo el enlace O les dejo La información abajo En la cajita de información Y nada Espero que este video Les haya sido de ayuda De nuevo Terminó siendo sumamente largo Pero ustedes me pidieron Que les hablara de esto Así que aquí está Lo prometido del deuda Anyways Espero que no se rindan En este reto Seguimos trabajando Con nuestras metas Con lo que nosotros Tenemos en mente Lo que queremos lograr Que sí lo podemos lograr No se rindan No se den por vencido Vamos hacia adelante Tomen una decisión hoy Que los ayude a cambiar Cómo va a ser el mañana Así que ¿Qué tú vas a hacer hoy? Para ti Recuerda que esto es para ti No es para nadie más Así que eso es todo Por el video de hoy Espero que les vean Entonces hasta la próxima ocasión No olviden suscribirse Para que reciban una notificación Cada vez que subo videos nuevos Que ya estoy pensando En un patrón De cuándo le voy a estar subiendo Así que después Les compartiré esa información Anyways I'll see you later Bye Y hoy vamos a estar hablando De Colourpop Hoy les quiero hablar Un poquito acerca De que la compañía Está empezando O comenzó A hacer Envíos internacionales Así que les quiero hablar Un poquito zos Cada vez ¡Gracias!